¡Hinotari! ¡Sí! ¡Pandahualda! ¡Paro, vi mira! ¡Está comenzando! ¡Todos van camino al Festival Pandahualda! ¡Estoy emocionada! ¡Yo también! ¿A cuántos eventos iremos? ¿A cuántos? ¡A todos! El concurso de comer pasteles, los de Zapateo Yeti, los toques de bocina de autobuses, y todos me pidieron que fuera juez hoy. ¡Guau! Eso suena... como muchas cosas por hacer. ¡Sí! Me encanta hacer muchas cosas y ayudar mucho. Sonriente y verde mañana para ustedes, Vera y Barolbin. ¡Acompáñennos en la celebración de todo lo que hace al reino arcoiris divertido y maravilloso! ¡Fandahualda! 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 ¡Traje una sorpresa especial para el festival de este año! ¡Un huevo Ginotari! ¡La mamá Ginotari pone solo un huevo cada mil años! ¡Ay! ¡Qué cosa tan linda para compartir en el Festival Pandahualda! ¡Ay! Hablando del festival, Vera, me preocupan un poco las funciones reales a las que debo asistir mientras que estoy cuidando el huevo. Yo puedo cuidar el huevo por usted mientras hace todas sus tareas Fandahualda reales. ¿En serio? ¡En verdad! ¡Gracias, Vera! Siempre tan servicial. ¡Ay! ¡Qué lindo! Ah, Vera, ¿no estabas ya ocupada con un montón de eventos hoy, más o menos? ¡Sí! ¡Pero yo puedo hacer todo eso y cuidar el huevo sin problema! ¡Gracias, Vera! ¡Y disfruta el Festival Fandahualda! ¡Qué lindo! Sí, el huevo es bueno. Un huevo. ¡Pero este helado es fabuloso! ¡Vera, mira mi monstruoso cono con megabolas multisabores! ¡Regla de los cinco segundos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ese es mi primer evento! ¡El toque de bocinas de los autobuses! ¡Ve, pues, Vera! ¡Diviértete! ¡Oh, oh! ¡Parece que al huevito no le gustan los ruidos fuertes! ¡Yo me encargo! ¡Tú ve a tocar bocina con los autobuses y yo pasearé al huevito! ¡Gracias, Bee! ¡Regreso pronto! ¡Ah, el trabajo del gato no termina! ¡Tienes un lindo huevito! ¡Tú lo eres! ¡Sí! ¡Oh! ¡Hola, Vera! ¿Estás lista para jugar a los toques de bocina? ¡Oh! ¿Y el huevo del Ginotari? A Huevito no le gustan los ruidos fuertes, Su Majestad. Así que Baroby lo está cuidando hasta que yo vuelva. ¡Oh! ¡Bien pensado! Bueno, autobuses, suenen esas bocinas. ¡Genial! ¡Oh! ¡Adorable! ¡Gardenias doradas! ¡Es hermoso! ¡Tenemos a un ganador! ¡Felicitaciones! ¡Oh, cielos! Los huevos están muy cómodos con los gatitos. Se nota el efecto calmante de un gatito listo y niñero. ¡Hola, Bee! ¿Cómo vas con huevito? ¡Oh, algo frito! ¡Ese es un chiste de huevo! ¿Quiere decir que huevito está bien? ¡Oh, bien! Supongo que no tuviste que revolverlo todo. ¡Revolver! Buena esa. ¡Hola! ¡El concurso de Zapateo Yeti debe estar comenzando! ¡Oh, oh! ¡Más ruidos fuertes! ¡Pobre huevito! ¡Oh! 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 ¡Piu! ¡Ve tú! ¡Yo lo seguiré cuidando! ¡Gracias, Bee! ¡Ya regreso! ¿Huevito quiere un globo? ¡Quizás un par para atártelos alrededor! ¡Oh! ¡Ese se ve lindo! ¡No, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Ese es increíble! ¡Mira los colores! ¡Me encanta! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Ese es! ¡No, no! ¿Qué tal esos dos? ¡Espere! ¿Quizás esos de allá? ¡Un minuto! ¿Los globos flotan? ¿Y si se llevan a huevito volando? ¿De qué me preocupo? ¡Tampoco va a romper la cáscara y correr! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Tenemos al ganador del concurso de zapate o jet! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Claro! ¡El concurso de roca o criatura! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Casi lo olvido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buscaré a Villa Huevito después de esto! ¡Huevito! ¡Oh! ¡Claro! ¡Ya naciste! ¡Ah! ¡Pollito! ¿Dónde estás? ¡Tengo globos! ¡Pollito! ¡Oh! ¡Ese pollito ya podía estar a kilómetros de aquí! ¡Ya sabes qué hacer, Roquita! ¡Acérquense y ganen un premio! ¡Adivinen si es una roca o una criatura de roca! ¡Acierten y el premio será suyo! Hmm... ¡Criatura de roca! ¡Nope! ¡Roca! ¡Criatura de roca! ¡Criatura de roca! ¡Criatura de roca! ¡Fantástico! ¡Felicitaciones! ¡Sí! ¡Ah! ¡Señorita Vera, por favor! ¡El concurso de comer pasteles! ¡Se me olvidó ese también! ¡Ah! ¡Tengo que volver combi rápido! ¡Mamá! ¡Ahí estás. Cielos, te encanta el maíz. ¡Genial! ¡Bachu! ¡No me hagas cosquillas! ¡Bachuu! ¡Esas fueron cosquillas! Tienes una cola muy linda, pequeñín. ¡Bachuu! ¿Mamá? ¿Mamá? No, 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 no. Quédate quieto, pequeñín. Sí, vamos a buscar a Vera. ¿Pollito? ¡Oh, no, 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 no! ¡Pollito! ¡Hola, Baropi! ¿Qué pasa? Es gracioso. ¿El huevito? ¿Ya nació? Un poquito. Bueno, mucho. ¡Sí, nació! ¡Y salió corriendo! ¡Oh, no! ¡Debí regresar antes! El Rey Arcoiris cuenta conmigo. Tenemos que recuperarlo. Ahora lo llamo Pollito. Ya sabes por qué nació y eso. Ay, prometí ayudar en demasiadas cosas hoy, Vi. Pero no lo logré. Nunca debí aceptar el trabajo de cuidar al huevo. Y ahora pasa esto. Lo siento. No es gran cosa, Vera. Todo el mundo sabe cuánto quieres ayudar. Y yo estoy aquí para ayudarte a ti. Gracias, Vi. Eres el mejor. Bien, vamos a buscar al huevito. O, digo, pollito. ¡Se fue por allá! ¡Pollito! ¡Qué pollito tan dulce y bonito! ¿Mamá? ¡Oh, cree que soy su mamá! ¿Viste eso? ¿Un beso de pollito? ¿Convierte a las personas en pollitos? ¡Tenemos que detener esto! ¡Sigue ese pollito! ¡Pollito es rápido! Debiste ver cómo se comió esa mazorca de maíz. ¿Le gusta el maíz? ¡Rápido, Vi! ¡Toma una! ¡Oh, pollito! ¡Por aquí! ¡Tengo mucho maíz rico! ¡Oh, saludos, pollito Hinotari! ¡Pollito Hinotari! ¡Oh, cielos! ¿Estás bien, pequeñín? ¡Mamá! ¡Vera! ¡Battleby! ¡El pollito Hinotari ya nació! ¡Lo sabemos, lo sabemos! ¡Tratamos de encontrarlo! Pero debemos hacerlo pronto. Hasta que el pollito Hinotari no reciba un beso de su madre, seguirá besando ciudadanos. ¿Lo hará? ¡Sí! Y no pasará mucho tiempo para que todos se transformen en pollitos. No se preocupen. Afortunadamente, conozco la mejor manera de atrapar un pollito de Hinotari. Solamente hay que el... ¡Rey Arcoiris! ¿Qué está sucediendo aquí? Vine al Festival Panda Wanda para divertirme. Si está pasando algo malo, manténganlo lejos de mí. ¡Pollito está buscando a su mamá y los besará a todos hasta que la encuentre! ¡Será mejor que los reunamos rápido! Un pollito Hinotari es lindo, pero todo un pueblo... ¡Vamos! Necesitamos deseo ayuda. ¡Ocúmulo! ¡Alamos de los deseos! ¡Gracias, Cúmulo! ¡Hola, Cúmulo! ¡Hola, Cúmulo! ¡Saludos, Vera y Battle Bee! ¡Oh! ¿Qué le pasa a los deseos? ¡Celebramos el Festival Panda Wanda jugando nuestros propios juegos en el árbol de los deseos! ¡Ahora están por comenzar la carrera de los sacos! ¡Yo seré el juez en este evento! ¡Gracias, Cúmulo! ¿En sus marcas? ¿Preparados? ¡Salgan deseos! ¡Tenemos un ganador! No se preocupen. Jugaremos muchos juegos para que todos tengan una cinta. ¿Cómo puede ayudarte el árbol de los deseos? ¡Tenemos un problema, sí! El pollito Hinotari nació y está besando a todos y convirtiéndolos en pollitos. ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Aún peor! Esto seguirá ocurriendo hasta que lo llevemos a la cima del monte Tipi Tipi Top a recibir... ¡Un beso de su mamá! ¡Santa gravedad! ¡Qué dilema! Sentémonos a pensar en esto. ¿Cómo planeas resolver el problema? Necesito un deseo que me ayude a reunir a todos los pollitos para elegir al verdadero. Suena bien. ¿Alguna otra idea? Necesito otro deseo para devolver a todos a la normalidad. ¡Bien pensado! El árbol de los deseos te ha escuchado. Es hora de concederte tus tres deseos. ¡Estoy lista! ¡Arbolito de los deseos grandiosos! ¡Por favor, quiero compartir deseos! ¡Por favor, quiero compartirlos! ¡Por favor, quiero compartirlos! Árbol de los deseos, compártelos. Tus deseos, un, dos, tres. Árbol de los deseos, compártelos. ¡Qué magia yo quiero ver! ¡Deseos, deseos, deseos, deseos! ¡Deseos, deseos, deseos! ¡Con tu magia! Árbol de los deseos. Estos deseos me gustan mucho. Veamos qué dice la deseopedia de ellos. ¡Oh, aquí está! Tu primer deseo es This Way. Un deseo musical que toca una música tan encantadora que todos quieren seguirlo. ¡Qué práctico! Los pollitos seguirán la música de This Way y así podré tenerlos juntos en un solo lugar. Tu segundo deseo es Tintly. ¡Oh, qué llamativo! Puede cambiar el color de cualquier objeto en cualquier parte. ¿A Pollito le gusta el maíz? Quizá si pinto su cochecito de amarillo, quiera volver a subirse en él. ¡El cochecito parecerá un bocadillo de maíz grande y jugoso! Y por último, tienes a Flecto. Flecto no solo muestra tu imagen en un espejo. También puede hacerse más grande o más pequeño. No sé cómo un espejo nos ayudará a reunir a los pollitos. Pero encontraré un modo de que sea útil. Siempre lo haces. Gracias, sí. Y gracias, Árbol de los deseos, por compartir tus deseos. ¡Adiós! ¡Buena suerte, chicos! De regreso al Festival Pandawanda, por favor. Hay que encontrar a Pollito y dejar a todos como antes. ¡Está por todos lados! ¿Crees que soy tu mamá? ¡Qué lindo! ¡Cuidado! ¡Mamá! ¡Cuidado! Hay que reunir a todos los pollitos antes de que todos se conviertan en pollos. ¡Ya sé qué hay que hacer! ¡Encontrar un buen escondite! De acuerdo, no estamos sincronizados, no. Los voy a guiar con un poco de música. ¡Zip, zap, zip, el hijo aquí! ¡Despierta, Tizway! ¡Deseos de realidad! Tizway, ¿conoces alguna canción que les pueda gustar? ¡Bien! ¡Escuchémosla! ¡Oh, ya está funcionando! ¡Pero no volverán a correr! ¡Ya sabes cuando pare la música! ¡Nos y los reunimos y los llevamos a algún lugar! ¡Y yo conozco ese lugar! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Y dos, un, dos! ¡Aquí vamos! ¡Bien! ¡Tenemos a todos los pollitos! ¡Pero son tantos! ¿Ahora qué? Bueno, si subimos un poco más para ver mejor, quizá podamos elegir al pollito correcto. ¡Gracias, Tizway! ¡Gran trabajo! ¡Ocomola! El verdadero es difícil de ver. ¡Todos se ven iguales! Sí, todos tienen esos ojos grandes e inocentes. Y esas lindas colitas rojas con esa plumita roja. ¿Una plumita roja? Sí, con la que Pollito me hizo cosquillas en la nariz. Um, Vi, yo solo veo una pluma roja. ¡Mamá! ¡Debes ser Pollito! ¡Viva yo! ¡No me beses! ¡No me beses! ¡No me beses! ¡Te tengo! ¡Somos increíbles! ¡Gracias, Vera! ¿Pero ahora qué? ¡Los pollitos están sueltos de nuevo! Necesitamos algo que les llame la atención. Mmm, como una... ¡Una gran mazorca de maíz! ¿Qué? ¿Bolas de jugo de Sasuni? ¡Tarán! ¡Una gran mazorca gatuna de maíz! Pero es morada. Al menos es fácil moverse. ¡Oh! Hablé muy rápido. Solo debes acostumbrarte a ella. Y mi segundo deseo puede ayudarnos con el color. Zip, 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 te elijo a ti. ¡Despierta, Tintli! ¡Deseo, hazte realidad! Hola, Tintli. Necesito que el disfraz de Vi sea amarillo lo suficiente para verse como maíz. ¿Crees que puedas ayudar? Ajá. ¡Listo! ¡Ahora eres un súper maíz! ¡Sí que lo soy! Oye, un momento. ¡Gracias, Tintli! ¡Reunámoslos de nuevo! ¡Vengan, pollitos! ¡Tengo una mazorca de maíz gigante para ustedes! ¿Por qué no quiere mi delicioso cuerpo de maíz? Trato de actuar más como maíz. ¿Actuar más como maíz? ¿Qué quiere decir? ¡Oh, de acuerdo! ¡Aquí va! Maíz, maíz, maíz. Soy una mazorca de maíz. Maíz, maíz, maíz. Mi trabajo es... ¡Ah, sí! Sí, eso rima. ¡Funciona! ¡Demasiado bien! ¡Corre! ¡No pares, Vi! ¿A dónde lo reunimos antes? ¡Estoy corriendo lo más rápido que puedo! ¡Apúrate, Vi! ¡Puedes hacerlo! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡No lo logré! ¡Paro, Vi! ¡Sí! ¡Ay, mi pobre gatito pollito! ¡Oh, oh! ¡Cómulo! ¡Apúrate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pío! ¡Gracias, Cómulo! ¡Oh! Pero ahora que perdí a Paro, Vi, soy la única que no es un pájaro bebé. ¡Wow! ¡Griselda! ¡Te transformaste! ¡Vera! ¡No sé lo que está pasando aquí! ¡Pero será mejor que...! ¡El charco! ¡Eso es! Cuando el pollito vio su reflejo en el charco, volvió a transformarse en Griselda. Sería mucho más rápido usar mi Deseo Espejo para transformar a todos los pollitos. ¡Zip, Zap y Delicuatín! ¡Despierta, Flecto! ¡Deseo hasta realidad! Flecto, ¿estás listo para transformarlos a todos? ¡Genial! ¡Vamos! ¡Hola! ¿De quién es esta linda carita que veo? ¿Ah? ¡Oye! ¡Funciona! ¡Gracias, Vera! ¿Por qué de pronto quiero comer mazorca de maíz? ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Esperen! ¡Regresen, pollitos! ¡Sería más fácil con un espejo más grande! ¡Ah! ¡Necesito que te hagas más grande para que todos los pollitos puedan mirarse! ¡Gracias! ¡Sigamos! ¡Oh, qué bien! ¡Muchas gracias! ¡Mira para acá, por favor! ¡Caquis morados! ¡Soy el rey de nuevo! ¡Vengan, pollitos! ¡Bueno, ya era hora! ¡Oh, mi pequeño fruquisito! ¡Soy el gato lindo y sedoso de nuevo! ¡Vera! ¡Estoy tan feliz de que te has vuelto bien! ¡Eras el último! ¡Todos volvieron a ser ellos mismos! ¡Súper! Pero, ¿dónde está pollito? ¡Aquí! ¡Mamá! Hay que llevarlo con su mamá al monte Tipi Tipi Top antes de que pueda besar a alguien más! ¡No hay tiempo que perder! ¡Oh, mamá Ginotari! ¡Te trajimos un buen recuerdo del festival! ¡Guau! ¿Crees que funcionó? Solo hay un modo de saberlo. ¿Puedo? ¡Gracias! ¡Por nada! ¡Funcionó! ¡No soy un pollito! ¡No! ¿Mi yo? ¡Gracias! Estornudo cósmico. ¡Tres, dos, uno! ¡Sal, Battlebee! ¡Sal de donde quiera que estés! ¡No! ¡No! Con mi poder ninja para esconderme, Vera jamás me encontrará. ¿Mini ayudantes? ¡Ya basta! Vera sabrá dónde estoy. ¡Guau! Creo que como ninja soy mejor para aterrizar que para esconderme. ¿Qué fue eso? Suena como alguien con un terrible resfriado. ¡Guau! ¡Nuestra casa no era anaranjada y azul antes! Me pregunto qué pasa. Veamos si la casa de alguien está cambiando de color. ¡Guau! 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 Sí, cada vez que suena ese estornudo, algo cambia de color. ¡Genial! Vi, creo que debes verte un espejo. Te ves un poco... ¿Verde? ¿Qué te parece, Vera? ¿Resalta el color de mis ojos? Vera, tu cabello es rosado y casi tan fabuloso como el mío. Gracias, Vi. Parece que los estornudos vienen del Castillo Arcoiris. ¡Oh, no! ¡Rey Arcoiris! Oh, Vera, Barolby. Oh, chicos, no se imaginan lo que me pasó. ¿A usted? Fíjese de qué color estoy yo. Veo a lo que te refieres. Lo siento tanto. Parece que he pescado un terrible caso de achugibugis. ¿Achugibugis? Sí. Me hacen estornudar tanto. Y como han podido notar, tiendo a confundir los colores. Vaya que sí. Todo cambia de colores cuando estornuda. Pero estará bien, ¿verdad? ¿Calabazas moradas? ¡No! Por lo que he leído, si no me curo pronto de mis achugibugis, los cambios de colores se difundirán y se quedarán así para siempre. ¿Para siempre? Debe haber alguna forma de curarlo, Su Majestad. Según la leyenda, la única cura puede ser... que te hagan cosquillas con las plumas del pájaro Inotari. Es un ave mágica que vive en la cima de las montañas tipitipito. Pero es tan alta, tan fría y tan nevada que nadie ha podido llegar allá. Bueno, nosotros sí. Y le traeremos esa pluma. Vera, no vayan. Es demasiado peligroso. Usted es nuestro amigo, Rey. Cuando un amigo nos necesita, hacemos todo lo posible para ayudar. ¿Acaso no es la mejor? Digo... ¿No lo es? ¡Vamos, Battle B! ¡Esperen! Antes de irse... ¡Sí! ¡Somos como antes! ¡Poporop Party Fo! ¡Sí! Y, por favor, abríguense bien. ¡Acúmulo! Llévanos a la montaña tipitipito, por favor. ¡Acúmulo! ¡Acúmulo! ¡Y rápido! Volaremos directo a la cima de la montaña y buscaremos la pluma. ¡Oh, no! ¿Cómo lo tienen fuerte caso de trasero helado? El aire es muy frío aquí arriba para las nubes. ¡Cúmulo se está congelando! ¡Sujétate, Battle B! ¡Oh! ¡Tenquilo, Cúmulo! ¡Vamos a estar bien! ¡Sí! La luz del sol te va a calentar muy rápido. ¡Ah! ¡Ah! Sabes, esta montaña no es tan alta como pensé. ¡Es mucho más alta! Es demasiado empinada, fría y nevada para escalar solos. Ahora necesitamos deseo ayuda. ¡Al árbol de los deseos, Cúmulo! ¡Ay! ¡Gracias, Cúmulo! ¡Hola, Tim! ¡Hola, Vera! Necesito algunos ingredientes, por favor. ¡Oh! 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 Esa sopa huele... ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Diferente! ¡Oh! 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 Sabía que te gustaría. ¿Cómo te ayudará el árbol de los deseos? ¡Subiremos a la montaña Tipi-Tipi-Top! ¿Qué? ¡Esa montaña es gigantesca! No creo que sea una buena idea. Debemos encontrar una pluma de Inotari para hacerle cosquillas al Rey y terminar con sus achús. Además de mi sopa. Subir será un reto. Debemos pensarlo bien. ¿Y cómo subirán hasta allá? Bien. Es muy empinada y nevada. ¡Y fría! ¡Se me congela todo el pelo! Necesitamos un deseo que nos ayude a escalar y otro que nos ayude con el frío. El árbol de los deseos te ha escuchado, Vera. Es hora de que recibas tus tres deseos. ¡Estoy lista! ¡Arbolito de los deseos grandiosos! ¡Por favor, quiero compartir deseos! ¡Por favor, quiero compartirlos! ¡Por favor, quiero compartirlos! ¡Arbolito de los deseos! ¡Compártelos! ¡Compártelos! ¡Tus deseos! ¡Un, dos, tres! ¡Arbol de los deseos! ¡Compártelos! ¡Compártelos! ¡Que en tu magia yo quiero! ¡Compártelos! ¡Compártelos! ¡Deseos! 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 ¡Con tu magia! ¡Arbol de los deseos! ¡Un grupo de deseos increíbles! ¡Veamos qué dice la deseopedia de ellos! ¡Tu primer deseo es floto! ¡Es un deseo flotante! ¡Puede hacer flotar cualquier cosa o a cualquiera dentro de su burbuja! ¡Será genial para cruzar esos puntos difíciles! ¡Ahora tu deseo número dos! ¡Ah, sí! ¡Wormo! ¡Puede calentar cualquier cosa! ¡Como la deliciosa sopa que hice para el rey! ¡Sí! ¡Cálido! ¡Puede derretir la nieve y el hielo que bloquea el camino! ¡Y así llegar a la cima de la montaña! ¡Sí! ¡Es mejor usarlo para derretir nieve! ¡No tanto para calentar sopa! ¡Y por último tienen alocuaz! ¡Oh! ¡Este deseo es emocionante! ¡Es un deseo de comunicación! ¡Te ayuda a entender lo que dice alguien! ¡Sin importar el idioma que hable! ¡Hola, mamá! ¡Hola! ¿Cómo están, Vera y Bee? ¡Increíble! Pero no sé cómo un deseo parlanchín nos va a ayudar a encontrar la pluma para el rey. Quizás estoy hablando de más, pero yo digo que lo averiguarás. ¡Gracias, Dee! ¡Y gracias a ti, Árbol de los Deseos, por compartir estos deseos! ¡Buena suerte a los dos! ¡Vamos a la montaña Tipi Tipi Top, por favor, cúmulo! ¡El lugar perfecto! ¡Gracias! ¡Y mira! ¡Hay un sendero! ¡Aún no hemos necesitado un deseo! ¡Es un buen comienzo! ¡Encontremos esa pluma! Así estará bien cómodo, Su Majestad. ¿Qué tal una sopa casera? ¡Oh, gracias! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Diferente! ¡Oh, sí! ¿Qué es eso que hay detrás de ti? ¡No veo nada! ¡Oh! ¡Se tomó toda la sopa! ¡Espero que le ayude! ¡Oh! ¡Ah! Sí. ¡Oh! ¡Puedo sentir que ya me está haciendo efecto! ¡Ay! ¡No sé! ¡Hey! ¡Estoy del mismo color de la sopa! ¡Oh! 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 ¡Esa es una colina muy alta! No te preocupes, Vi. Tenemos un deseo que puede ayudar. Flotaremos por encima. ¡Vamos, Floto! ¡Es hora de las burbujas! ¡Zip, Zap, Zip! ¡Te elijo aquí! ¡Despierta, Floto! ¡Deseo hasta realidad! Hola, Floto. Necesitamos la burbuja para flotar sobre esa colina helada hasta el otro lado. ¡Listo! ¿Listo para flotar? ¡Ya llegó! ¡Oh, Vera! ¿Las cosas se hacen más pequeñas cuando se enfrían? Creo que sí. Pero mira el helado bueno. Es hora de los abrazos, ¿cierto? ¡Vera! ¿Te salió el bigote? ¡No! ¡Es tu cola! ¡Y me cosquille a la nariz! ¡Mis bigotes están atrapados bajo tu bota! ¡Aquí, Floto! ¡Es suficiente! ¡Gracias, Floto! ¿Sabes que está más frío en la montaña Tipi-Tipi-Top? ¡Yo! ¡Yo también! ¡Arreglaremos esto! ¡Abrazo apretado! ¡Meow! Este libro de remedios para estornudos aliviará todos sus malestares, señor. Primero, aplique crema caliente para aclarar la sinusitis. No estoy seguro de que este sea... Segundo, cubra la cabeza del paciente con un gorro de lana. Yo, 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 no creo. Después, oh, la música suave hace que el paciente se relaje. ¡Está funcionando! ¿Qué sucede allá afuera? ¡Fotones voladores! Toda la ciudad se ha vuelto loca de colores. ¡Fotones voladores! ¿Estás bien, Bee? Ha dolorido. Pero al menos no causé una avalancha. ¿Podemos imaginar que no dije eso? No hay tiempo que perder. Tenemos que derretir la nieve. Sip, sap, sí, te elijo así. ¡Despierta, cálido! ¡Deseo hasta realidad! Calentemos un poco las cosas, cálido. Oh, tan cálido, tan tostadito. Tan solo un poco más. ¡Eso! Gracias, cálido. Ah, Vera. ¿Esto se ha puesto resbaladizo otra vez? Creo que al derretir la avalancha tan rápido congeló el camino. ¡A un lado, Capito, deslizándose! Oh, avanzamos tres pasos y retrocedemos cien. Entonces, empecemos a escalar. Solo, ten cuidado con las partes resbalosas. Oh, lo haré. Lo... haré. Soy un helado de gatito. ¡Te tengo! ¡Te lavo cabeza abajo! Lo siento, Vi. Vera, el rey arcoíris se pone peor. Todo el reino está cambiando de colores. Date prisa. Vamos, Barupi. Hay que llegar a la cima. ¡Rápido! Vaya que sí. Rayas y lunares. ¿Quién es ese? No lo sé. Y no quiero averiguarlo. ¡Es un elfo de las nieves! ¡Espera! ¡Regresa! ¡Tu brazo me mantenía caliente! Gracias, cálido. ¿Puedo tenerte para siempre? Puedo. Hola. Yo soy Vera y él es mi mejor amigo, Barupi. ¿Podrías, por favor, llevarnos a la cima de la montaña Tipi Tipi Top? Bada, bada, bada. Tabulido. ¿Qué intenta decirnos? Que nos vayamos a casa porque no vamos a irnos. Elfo de las nieves. El rey arcoíris tiene a Chugibugis. Y para ayudarlo, hay que encontrar una pluma especial del pájaro Inotari que vive en la cima de la montaña. Tabu dadidi. Tabulido. Tabulido. Dadidibodidaya. Ay, ay. ¿Por qué no nos deja pasar? No lo entiendo. No lo sé, Bi. No podemos entender lo que dice. Tabulido. Vera, yo me encargo. Hablar más fuerte no ayudará. No, pero tenemos un deseo que sí puede. Sip, sap, sí, te elijo aquí. Despierta, locuaz. Deseo hasta realidad. Hola, locuaz. ¿Puedes traducir lo que el elfo de la nieve dice? Para que lo entendamos. Bla, bla, bla. Bada, bidi, bada, bada, bebé. Ya veo. Bada, bidi, bada, bada. Vaya, hay agua. ¿En serio? No también ese camino. Es más largo hasta la cima de la montaña. ¡Ah! ¡Fusiona! Vare, Kiko. Vare, Kiko. Vare, vaya. Oh, Itimatomex. Por aquí hay un pasaje secreto hasta la vez de la montaña. Es cálido, es seguro y, ah, ¿qué más dijo? Ondidi. Y tiene un grandioso atajo hasta la cima. Facilito cada pequeño pasito. Yo le agregué esa parte. ¡Qué bien! Muchas gracias, elfo de las nieves. Guíanos, por favor. Guanchi, guanchi, goy. Vare, vega. Allá, ve, dé. Veo, ve. Yu, guau, ve ¿?! ¡Guau! % Lo logramos, lo logramos. Ah! Muah, 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 muah. Sabe como la sopa de sí. Pero mucho mejor. Paro. Paro Viri, paro Viri ¡Mira! ¡Es hermosa! ¡Oh! ¡Es tan lindo! Pájaro y Notari, necesitamos tu ayuda para curar al rey. Tu pluma mágica es la única forma de hacerlo. Y solo necesitamos una. ¡Por favor! Me gustaría ayudarnos, pero temo que no puedo. ¿Por qué? Yo solo mudo plumas cuando es verano. ¿Verano? No estamos ni cerca del verano aquí arriba. Pensemoslo, Bi. Calib aún está activo, ¿cierto? Oh, sí. Mi pelo nunca ha estado tan calientito. Entonces, su calor puede ayudarnos. Si el pájaro y Notari solo mudan sus plumas cuando hay más calor, podemos derretir el hielo para que parezca que es verano. Y nos dará la pluma. ¡Eso es! ¡Oh, sí! ¡Pluma por clima! ¡Vera es una estupenda idea! ¡Llegó, Bi. ¡Sí! ¡Está funcionando! ¡Espera! ¡¿A dónde vas?! ¡Aún necesitamos la pluma! ¡Era nuestra última oportunidad para curar al rey! ¡Ah! ¡Gracias por hacerme sentir calor! ¡Espero que el rey se cure muy pronto! ¡Lo logramos! ¡Ay, gracias, cálido y locuaz! Esta fluma se va a una fiesta de cosquillas Espera, Butterbee El rey está empeorando Sus estornudos están drenando todo el color de Ciudad Arcoiris ¡Rápido! Tan rápido como podemos ir ¡Barubee, mira! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Oh, no! No quedará ningún color si no regresamos con el rey ya ¡Necesitamos acúmulo! ¡Oh, espera! ¡No puede volar tan alto! Ya sé lo que debemos hacer ¡Vamos a deslizarnos hacia allá! ¡Un trineo para deslizarse! ¡Perfecto! Gracias, Elfo de las Nieves ¿Listos para lanzarnos de la montaña más alta de todas? ¡Suena aterrador! ¡Hagámoslo! ¡Ya, ya! ¡Oh, oh! ¡Qué bien! ¡Gracias, compañera! Ciudad Arcoiris sin color Yo sin color La única cosa que queda con color Es usted, rey Y se está decolorando Un estornudo más y se volverá gris Ah —ah ¡Ah, ah! ¡Ah! Pero sí! ¡Miren! ¡Ah! ¡Y al resultado! ¡Los colores están regresando! ¡Zafiros chispeantes! ¡Ya me siento mucho mejor! ¡Me curé! ¡Gracias! ¡Vera! Nadie jamás había logrado escalar la montaña Tipi-Tipi-Top, la más empinada, nevada y fría cima del reino. ¡Bien hecho! Cuando un amigo nos necesita, hacemos todo lo posible por ayudarlo. ¡Como escalar la montaña más alta de todas! Si quiere cambiarle el nombre a la montaña de Vera y Battleby, no nos importaría. ¡Achu! ¿Sopa, Battleby? Pensé que solo los Achugibugis hacían cambiar de color. Bueno, me retracto. ¡Un Yeti pequeñito! ¿Listo? ¡Listo! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, problemas de equilibrio. ¡Una ejecución perfecta! ¡Mira esa nube! ¡Es un gato ninja gatinati! ¡Como yo! ¿Estás seguro? ¿Por qué ese gatinati no parece estar cayéndose? ¡Buena esa, Vera! ¡Chócala! ¡Ja! ¡Ay! ¡Parubi! ¡Mira! ¿Eso es lo que creo que es? ¿Oh, te refieres a esa nube con forma de galletita de pescado? ¡Oh, sí! Pero lo que te digo está más abajo, en el árbol. ¡Oh, es un lindo pajarito! No es cualquier lindo pajarito. ¡Es un pájaro, Lu! ¿El pájaro mágico que solo aparece cuando nace un bebé en el reino arcoiris? ¡Así es! ¡Alguien va a tener un bebé! ¡Los bebés están ahí! ¡Oye, ¿a dónde vas? Seguro debe estar mostrándonos dónde nacerá el bebé. ¡Síguese, pájaro, Lu! ¡Oye, pájaro, Lu! ¡Pájaro, Lu! ¡Espéranos! ¡Espérame! ¡Regresa! ¡Espera! 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 ¡Oye, ¿a dónde se fue? ¡No lo veo en ninguna parte! ¡Guau! ¿Qué es eso? ¡Eso! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Borobie! Aquí debe ser donde viven los yetis. ¡Y mira! ¡Ahí está el pájaro, Lu! ¡Oh, el pájaro, Lu! ¡Fue directo a casa de Urkisnik! ¿Sabes qué significa? ¡Es un bebé yeti! ¡Hola! ¡Hola! ¿Podemos pasar? ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Y Tweet Tweets para ti también, pájaro, Lu! ¡Te seguimos hasta aquí! ¿Y dónde está el bebé? ¿Está aquí? ¿O aquí? ¿O está aquí? ¡Oh, te pasaste un punto! No hay bebé. Bebé aquí. ¡Oh! El bebé aún no ha nacido. ¡Estamos muy emocionados por ustedes! ¡Woohoo! ¡Un bebé! ¡Súper fantásticas enormes felicitaciones! Lo siento, Pajara Lou. No quisimos asustarte. ¿En serio? El bebé no puede nacer a menos que el pájaro lo esté aquí. ¿Y no le gustan los ruidos fuertes? Es que estamos muy emocionados por el bebé. Nos emocionaremos en silencio ahora. ¡Sí! Creo que debemos irnos ahora. Estamos ansiosos por conocer al bebé. ¿Sabes? Soy muy bueno con los niños. Ellos aman a los gatos. Digo, ¿quién no, verdad? Si necesitan nombres, búsquenme. Bueno, Battle Bee, si es un niño. ¡Oh, Battle Bee! Vamos, Battle Bee. Dejemos a Sneak descansar. ¡Adiós, chicos! ¡Nos vemos! ¡Un bebé yeti! ¡Esto es muy emocionante, ¿cierto? ¿Sabes quién más ama a los bebés? Lyselda, no vas a creer esto. ¡Los yetis van a tener un bebé! ¿Un bebé yeti? Tengo que reburbujear esto. ¡Los yetis van a tener un bebé! 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 ¡Oh, no puede ser, Begonias Azules! ¿Los yetis van a tener un bebé? ¡Oh, eso no había pasado en miles, en miles, en miles de años! Está pasando, está pasando, me lo dijo un pajarito. Desde hace mil años no nacía un bebé yeti. Está pasando, está pasando, me lo dijo un yeti. Que corra la noticia para que todos lo sepan. Está pasando, está pasando, viene un bebé yeti. A celebrar que el día se acerca. ¡Hurra, hurra, hurra! Está pasando, está pasando, me lo dijo un pajarito. Desde hace mil años no nacía un bebé yeti. ¡Hurra! ¿O qué tal? ¡Battleby! No, espera. ¡Battleby! No, ya dije ese. ¡Oh, ya sé! ¿Qué tal? ¡Battleby! No, ya escribí ese también. ¡Oh, Bee! No importa qué nombre elijan los yetis, porque sé que será un lindo bebé. Oye, me pregunto cómo están Urk y Sneed. Seguro están, muy bien. ¡Hola! ¿Urk? ¿Qué sucede? ¿En serio? Será mejor que entres. Adelante, por favor. Siéntete como en casa. Toma asiento. Bueno, ¿qué sucede, Urk? ¿No encuentras tus calzones rosados? Tengo el mismo problema. ¡Nana! Lo siento, hablas de muy rápido. Ven, toma un té. Te hará sentir mejor. A mí me funciona. ¡Ajá! Nada mejor que una taza de té caliente y crujiente. El pájaro, Lu, problemas. ¿El pájaro, Lu, está molesto? ¿Por qué hay demasiado ruido en Villayeti? ¡Ajá! Oh, eso no puede ser bueno. Debemos ir a ver cuál es el problema. ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Dense prisa para alcanzar el autobús! Servicio Expreso Villayeti. ¡Bebé, yeti, bebé, yeti, bebé, yeti, bebé! Ya casi llegamos, Urk. Bebé. ¿Oh? ¿Oh? No. No te preocupes, Urk. Estoy segura de que todos estarán silencio cuando lleguemos. ¿Ah? ¡Ah! ¡Oh, bebé, yeti, bebé, yeti, bebé, yeti, bebé, yeti! ¡Hello! ¡Yay! ¡Bienvenido, Urk, a la fiesta, Bebé Yeti! Tenemos tazas Yeti, gorras Yeti y nuestro artículo más vendido, suéteres Yeti y modelados por Fruki, por supuesto. ¿Una fiesta bebé Yeti? ¡Esto es terrible! ¡Coincido! Bonanza bebé Yeti suena mucho mejor. Solo le dije a Griselda porque sé que aman a los bebés. No pensé que todos se enterarían. ¡Bebé Yeti! ¡Bebé Yeti! ¡Todo esto es mi culpa! Es demasiado ruido para el pájaro Lou, ¿verdad? ¡El pájaro Lou, bubú! ¿El pájaro Lou saldrá volando? ¡Tenemos que hacer algo! ¿Todo está bien? ¡El ruido de la multitud debe estar molestándolo! ¡No se preocupen! ¡Encontraremos una forma de calmarlo! ¡Se ve muy alterado! ¡Sí, creo que tienes razón, Baro B! ¡Espera un minuto! ¡Parece que va hacia la ventana! ¡Oh, no! ¡No lo harás! ¡Chu! ¡Chu! ¡Está tratando de salir! ¡Esperen! ¡Va hacia esa ventana de allá! ¡Lo siento, pájaro Lou! ¡Oh! ¡Oh, miren! ¡Es el bebé Yeti! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Tu pobre casa! ¡Oh, vaya! ¡Eso es diferente! No lo sé, Urg. ¿A dónde se iría el Pajarolú? ¡El Pajarolú! ¡Oh, cielos! ¡Mamá Yeti tiene frío! ¡Vamos a darle un suéter, Yeti! Yo también quiero uno. ¡Tienen suerte! ¡Los suéteres están dos por uno! ¡Escuchen! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es inútil! ¡No pueden oírme! ¿Qué? ¡No te oigo! ¡Tengo que arreglar esto! ¡Necesito deseo ayuda! ¡Cúmulo! ¡Te necesito! ¡Volveremos pronto! ¡Al árbol de los deseos, por favor! ¡Vamos! ¡Vuela, Cúmulo! ¡Sí! ¡Saludos, Vera y Battleby! ¡Los Yetis necesitan ayuda! ¡Lo sé! ¡Ya empecé a hacer esta linda cesta de regalo! ¡No! ¡Necesitan otro tipo de ayuda! Supe que iban a tener un bebé, me emocioné y quería compartir la noticia. Y ahora todos están muy entusiasmados, cantando, celebrando y comprando recuerditos. ¡Hay una gran multitud en Villa Yeti haciendo un gran escándalo! ¡El Pájaro Lou se asustó! ¡Urg trató de atraparlo y terminó derribando la casa! ¡Y sin su casa y sin el Pájaro Lou no pueden tener a su bebé! ¡Electrones negativos! ¡Ese es un problema serio! Sentémonos y pensemos. Bien, Vera, ¿cómo puede ayudarte el árbol de los deseos? Bueno, primero debo reparar la casa de Urg y Sneak. Claro, necesitan una casa para tener a su bebé. Luego, debo hacer que su casa esté en silencio otra vez para que el Pájaro Lou regrese. El árbol de los deseos te ha escuchado, Vera. Es hora de concederte tus tres deseos. ¡Estoy lista! Arbolito de los deseos, por favor, compartirlos. ¡Quiero! Arbolito de los deseos, compártelos. Tus deseos, un deseo, árbol de los deseos, compártelos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, ping-pong! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, ping-pong! Con tu magia, árbol de los deseos. Protones positivos. Una colección de deseos ganadora. Primero tenemos a Gogo. ¡Gogo! Gogo es un deseo veloz y te hace mover súper rápido. ¡Guau! ¡Gogo! Nos ayudarás a reparar la casa de un Sneak rápido para el bebé. ¡Gogo! Ahora tenemos a... Hoshabai. ¡Hoshabai! Siempre es un placer verte. ¡Hola, hola! Hoshabai es un deseo tranquilizador. Hoshabai puede calmar con su suave música relajante. ¡Así todo estará tranquilo! ¡Hoshabai! Ayúdanos a que la multitud se sienta calmada y relajada. ¡Ajá! Finalmente, el tercer deseo es Pinpoint. ¡Ah! Pinpoint. Pinpoint tiene una gran habilidad. Puede capturar la atención de cualquiera y no podrán quitarle los ojos de encima. ¡Ah! Le gusta ser el centro de atención. Lo comprendo. Sí, Bottle B. Pero ayuda a concentrarse a los distraídos. ¡Ah! No sé cómo el poder de concentrarse puede ayudar. Pero ya quiero averiguarlo. ¡Ajá! ¡Supsipsila! ¡Deseos a mi mochila! ¡Vamos a ayudar a los Yetis! ¡Gracias y... ¡Nos vemos! ¡Que los deseos estén con ustedes! ¡Hola, Ur! ¡Snick! ¡Volví con deseos! En primer lugar, hay que reparar la casa. ¡Hora de mi primer deseo! ¡Zip-Zap-Zip! ¡Te elijo a ti! ¡Despierta, Gogo! ¡Deseos de realidad! ¡Hola, Gogo! Tenemos que volver a levantar esta casa. ¿Puedes ayudarnos a ir súper rápido? ¡Gogo-Gogo! ¡Urg! ¡Battle Bee! ¡También necesitan el poder veloz! ¿Todos listos? ¡Ajá! ¿Preparados? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Gracias, Gogo! ¡Hiciste todo tan rápido que apenas pudimos pasar tiempo contigo! ¡Ahora la mochila! ¡Gracias por casa! ¡Por nada! ¿Dónde está el pájaro Lou? No te preocupes, Sneak. El pájaro Lou regresará cuando la multitud esté callada y tranquila. ¿Pero cómo vamos a hacerlo? ¡Espera y verás! ¡Hora de mi segundo deseo! ¡Gracias! ¡Sip-sap-sip! ¡Te elijo a ti! ¡Despierta, Hoshabai! ¡Deseo hasta realidad! ¡Hola, Hoshabai! Necesito tu poder de arrullo. Tengo una multitud llena de fanáticos de yetis que están haciendo demasiado ruido. ¡Hoshabai! ¡Genial! Muy bien, Hoshabai. Canta la canción de Kuna más dulce que conozcas. ¡Qué canción tan, tan dulce! ¡Es tan... no lo sé! ¡Es tan dulce! ¿Viste las nuevas tarjetas de Yetis? ¿Por qué es tan cómodo? Funciona con Barbie, pero creo que la multitud no te oye. Probemos un poco más alto. ¡Oh, miren! ¡Es Vera! ¡Hola, Vera! ¡Oh, y tiene un deseo! ¡Es tan lindo! No tanto como este lindo muñequito Yeti que compré. ¡Shh! ¡Compren sus lindos muñequitos Yetis aquí! ¡Si los aprietan, les hablan! El mío no funciona. ¡Bebé Yeti! ¡Bebé Yeti! ¡Ah! ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¿Te perdí el bebé? ¡No está funcionando, Bee! ¡Hoshibai! Eres el deseo perfecto, pero nadie te oye. ¿Puedes seguir tratando mientras pienso qué hacer? ¡Ajá! ¡Gracias, Hoshibai! ¡Hoshibai! ¡No te preocupes, Sur! ¡Haré que todos se callen! El Pájaro Loo nunca regresará si siguen haciendo ruido. Y sé que Hoshibai puede calmarlos, pero ellos ni siquiera están escuchando la canción. ¡Pájaro Loo! ¡Pájaro Loo! ¡Vamos, Vera! ¡Concéntrate! ¡Oh, espera! ¡Eso es! ¡Sigue cantando, Hoshibai! ¡La ayuda viene en camino! ¡Es hora de mi tercer deseo! ¡Zip Zap, sí! ¡Te elijo a ti! ¡Despierta, Pinpoint! ¡Deseos de realidad! ¡Hola, Pinpoint! Necesito tu ayuda para calmar y concentrar a una multitud muy entusiasmada. ¡Battle ring! Sí, sé que es tu especialidad. ¡Más de forma shaftada! Felipe seguirá. ¡Oh, ya estoy mucho más calmada! Sí. Ahora solo quiero estar callado y escuchar lo que dice Vera. Yo también. Así también me siento yo. ¡Funciona! Lo siento. Escuchen, es genial estar emocionados por el bebé Yeti, pero recuerden, no es nuestra casa. Es la de los Yetis. Sé que los Yetis suelen ser muy ruidosos, pero cuando van a tener un bebé, necesitan que todos estén muy callados. Hicieron un gran trabajo, Deseos. Muchas gracias y vuelvan a la mochila. Ahora que todos estamos callados, podemos escuchar una canción muy especial de un pájaro muy especial. Espera, creo que lo oigo. Yo también. ¡Varubi, mira! ¡Vamos! Es hora de... ¡Shh! Recuerda, debemos hacer silencio. ¡Oh, cierto! ¡Se nos olvida! ¡Shh! ¡Oh, Santo Cielo! Me complace presentarlas al nuevo habitante del Reino Arcoiris. ¡Groh! Pero eso no es todo. Y al segundo nuevo habitante del Reino Arcoiris... ¡Fluh! ¡Y George! ¡Trillizos! Y ahora, como parte de la tradición Yeti, es hora de que celebremos... ¡Ruidosamente! 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 ¡Y vamos a celebrar! ¡Todos van a escuchar! ¡Qué sucedió! ¡Qué sucedió! ¡Qué sucedió! ¡Tres nuevos Demensieti! ¡Vamos a celebrar! ¡Todos van a escuchar! ¡Hurrá! ¡No! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Burbujas en el cielo! Oye, sí. Es un poco temprano para estar mirando el cielo, ¿no crees? El Festival de los Faroles aún no ha comenzado. Pero no falta mucho. ¡Uy! Ya quiere ver los faroles llenando el cielo con su luz. ¿Con luz? Ah, pues están a punto de ver otra cosa que es igual de increíble. ¡Miren! ¡Blobs aéreos! ¡Guau! Nunca los había visto tan de cerca. Solo pasan volando por aquí una vez al año cuando migran. ¿Migran? Cuando hace mucho calor, se dirigen a casa al helado norte. ¡Woo-di-woo-woo! ¡Uy! ¡Yo quiero hablar con ellos! ¡Woo-woo-woo-woo-woo! Creo que nos escucharon. Conversar no es lo mío. Yo soy del tipo fuerte, silencioso, que siempre mantiene la calma. Ya saben. ¡Inmenso! ¡Blob! ¡Inmenso! ¡Blob! ¡Inmenso aéreo! ¡Esta cosa! ¡Miren, miren, miren! ¡Tienen un lindo Blobsito bebé! ¡Ay! ¡Hola, bebé! ¡Mum, mum, 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 mum! Con tu gran boca de Blob, bebé, podrías tragarte un gatito entero. No veo alas. Deben volar con las colas. Sí, ellos vuelan con mucha gracia. Es en el aterrizaje en lo que no son muy buenos. ¡Gato Ninja, escóndete! ¡Gato Ninja, escóndete! No pueden verlo. No quieren que lo vean. Temblando, de miedo. ¿No son maravillosos, Barobee? ¿Barobee? ¿A dónde te fuiste? ¡Aquí, Vera! De veras debemos irnos. A ese festival sin Blobs aéreos. ¿Recuerdas dónde nos dirigíamos? ¡El Festival de los Faroles! ¡Casi lo olvido! ¡Bien! ¡Vamos! ¿Vendrás con nosotros y...? Gracias, Vera, pero no. Puedo ver los Blobs aéreos y el Festival de los Faroles desde aquí arriba. Es la mejor vista en el reino. ¡Diviértete, sí! ¡Adiós! 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 Y ustedes, Blobs, tengan una migración segura al norte. ¡Gracias, Cúmulo! ¡Que comience la fiesta! Entonces, lo soltaremos cuando la música termine, ¿cierto? ¡Sí! ¡Muy bien, a bailar! ¡Abran paso que este gato va a arrasar! ¡Woohoo! ¡Miau! Este gatito sabe bailar. ¡Bee! ¡Mira! ¿Qué? ¡Algo le pasa a los blobs aéreos! ¡Gatonin, escondete! ¡Oye, tengo una gran idea! ¡Veamos el festival desde aquí! Por si acaso, ya sabes, llueve. ¡Oh, Barobee! ¡Vera, los blobs aéreos regresaron! ¿¡Qué ocurre?! ¡Creo que la música del Festival de los faroles los está asustando! ¡Eso debe ser! ¡Porque ya no están yendo hacia el helado norte! ¡Ahora van hacia el caliente sur! ¡Faporoso y cálido suena per... perfecto! ¡No para los blobs aéreos! ¡Sólo les gusta el clima frío! ¡El clima caliente no es nada bueno para ellos! Tenemos que hacer que den la vuelta. ¿Puedes detenerlos hasta que lleguemos allá? ¡Hare lo que pueda! ¡Acúmulo! Lamento que nos perdamos el lanzamiento de los faroles. ¡Pero debemos ayudar! ¡Zip! ¡Eso es lo que hacemos! ¡Tiempo de subir a bordo! ¿Por qué no subo a bordo? ¿Mis patitas no se movían por alguna razón? A los blobs aéreos, por favor. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? Tratando de calmar al rebaño de blobs aéreos. Creo que no está funcionando. ¿Qué les dijiste? ¿Qué les dijiste? ¡Sí! ¡Sí! Debo mejorar mi llamado a los blobs aéreos. Tranquilo, pequeño blob. Está bien. ¡Sí! ¡Oh, no! Están demasiado asustados. Necesitamos deseo ayuda para calmarlos y hacer que regresen. ¡Al árbol de los deseos, Kum! ¡Oh, cierto! ¡Ups! ¡Gracias, Kumulo! ¿Todos están bien? Sí. Olvide decirles que, ah... Olvide decirles que los blobs aéreos se alteran fácilmente. Sí. Pero ahora lo sabemos. Bien, eso es, pequeño deseo amigo. Si lograra calmar a los blobs aéreos, podría ser que volaran al helado norte de nuevo. ¿Pero cómo? Eso será un reto. Sentémonos y pensémoslo. ¿Cómo harás que los blobs aéreos vuelen al helado norte? Primero, ellos son muy nerviosos y se asustan casi por todo. Debo hacer que se sientan seguros otra vez. Así como te sientes cuando estás con gente que te importa. Ay, abrigada y amada. ¿Cómo me haces sentir tú? Sí. Sí, Bottle Bee. Exactamente. Un deseo podría ayudarnos. Y si aún están asustados, necesitaré otro deseo que pueda guiarlos a su helado norte. El árbol de los deseos te ha escuchado. Es hora de darte tus tres deseos. ¡Estoy lista! Arbolito de los deseos grandiosos. Por favor, quiero compartir deseos. Por favor, quiero compartirlos. Por favor, quiero compartirlos. Compartirlos. Árbol de los deseos, compártelos. Tus deseos, un, dos, tres. Árbol de los deseos, compártelos. Que tu magia yo quiero ver. Deseos, deseos, deseos. Deseos, deseos, deseos. Deseos, deseos. Con tu magia. Árbol de los deseos. ¡Qué fantásticos deseos! ¡Veamos qué dice la deseopedia de ellos! ¡Qué fantásticos deseos! ¡Veamos qué dice la deseopedia de ellos! Que a todos les encanta y quieren seguirla. ¡Fabuloso! Por aquí puede hacer que los blobs aéreos nos quieran seguir. Como segundo deseo tienes a... ¡A mi lado! ¡Qué dulce! Es un deseo de unión. Te da una sensación de cariño y abrigo. Como cuando estás con alguien que te importa. No sé lo que está pasando, Vera. Pero te amo más que nunca. Un deseo de unión es perfecto. Ayudará a los blobs aéreos a verme como familia. Y podré guiarlos al helado norte. Y tu tercer deseo es... Bloqueo. ¡Muy interesante! Es un deseo escudo que puede bloquear cualquier cosa que choque contra él. ¿Puedes bloquear a un blob aéreo que cae del cielo? Es para un amigo que quiere saberlo. Un deseo escudo es genial. Pero no sé cómo nos ayudará a guiar a los blobs aéreos a casa. Le darás un buen uso al deseo. Como siempre lo haces, Vera. Gracias, sí. Y gracias, Árbol de los Deseos, por compartir tus deseos conmigo. Cualquier pregunta, puedes llamarme. Sé mucho sobre los blobs aéreos. ¡Lo haremos! ¡Vamos, Vi! Llevemos a nuestros amigos voladores al helado norte. ¡Oh, no! ¡Mira lo lejos que están ya! Casi llegan al caliente sur. Se puede sentir todo ese vapor desde aquí. ¡Uf! Ese vapor caliente es horrible. Simplemente horrible. Pobre bebé flova aéreo. Está muy asustado. Oh, sí que lo está. Rápido, acúmulo. Tenemos que pasarlos ahora para hacer que den la vuelta. Y tengan el deseo correcto para que se sientan amados. Entonces, podré guiarlos. Todos juntos ahora, a mi lado. ¡Zip, zap, sí! ¡Te elijo a ti! ¡Despierta, mi lado! ¡Deseo hasta realidad! Hola, a mi lado. Necesito que los Blobs sientan que soy parte de su familia. Para que se sientan seguros conmigo. ¡Puedes! ¡Wow! ¡Piu! ¿A mi lado? ¡No, espera! ¡Quiero que me sigan a mí! ¿No a Battlebee? ¿Qué pasa? ¡Siento hormigueos por todas partes! ¡Hasta mis hormigueos están hormigueando! ¿Qué pasa con estos Blobs aéreos? ¡Battlebee! ¿Se sienten atraídas por ti? ¿Por mí? ¿Quieres decir, como si fuera su mamá? No, 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 no. ¡Tú tenías que ser su mamá! ¡Tú! ¿A mi lado? ¿Intentamos de nuevo? Bueno, gracias de todos modos. Lo siento, Bee. A mi lado tiene el deseo poder para hacerlo... una vez. ¡Ay! ¡El bebé Blobario te quiere mucho ahora! ¡Oh! ¡Diles que paren! ¡No puedo! Hasta la mamá del bebé quiere que sea su mamá. Sí, pero no estoy listo para ser mamá. Ni siquiera me lavo las patas antes de comer. Hasta que se termine el deseo poder de a mi lado. Tú eres su mamá. Pero no te preocupes. Tú puedes calmarlos. Puede que... ¡Oh! ¡El gatito cae! ¡Buddle Bee! ¡Buddle Bee! ¡Buddle Bee! ¡Buddle Bee! Oye, gracias, pequeño Blobsito. Suave, blandito. Bueno. ¡Buddle Bee! ¡Buddle Bee! ¡Buddle Bee! Muy bien. ¡Contrólate, Bee! ¡Buddle Bee! Si vamos a hacer esto, tienen que... escuchar... escuchar a su mamá, ¿sí? y su mamá necesita un... poco de espacio. ¡Gracias, chicos! ¡Funcionó! ¡Me escucharon! ¡A mí! ¿Ves? ¡Tienes un don! ¡Guiémoslos a casa! ¡Correcto! ¡A casa! Um... ¿Blobs aéreos? ¡Dense la vuelta, por favor! ¡El helado norte es por allá! ¡Escuchen a su madre! ¡Yo! ¡Vamos, pequeñines! ¡Dejamos el caliente sur atrás! ¡Buen trabajo, mamá Bee! ¡Gracias, Vera! ¡Es parte del trabajo! ¡Este viaje será un éxito! ¿Por qué paramos? ¡Buddle Bee! ¡Auxilio, Vera! ¡Vamos al Valle Granja Feliz! ¡Así nos guste o no! ¡No! ¡Cielos, eso fue! ¡Aterrador! ¡Al menos no me... ¡Aplazaron! ¡Oh, no! ¿Estás bien, Bee? ¡Estoy bien! ¡Las nubes son tan ligeras como, pues, nubes! ¡Ven acá, Bee! ¡Ya te tengo! ¿Ah? ¡Vera, me estás babeando encima! ¡Oye! Entonces, por eso aterrizaron en Valle Granja Feliz. ¡Es hora de comer! ¡Así es! ¡Y me gusta su estilo! ¡Oh, Bee! ¿Les gustan los Tum Tums? Creo que quieren que otra persona les dé su comida. Alguien llamado... ¡Mamá! ¡Pero sus bocas son tan inmensas! ¡Y se me caigo adentro! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Está bien! ¡No te comerán! ¿Estás segura? ¡Muy segura! ¡Ay, no tengas miedo! ¡Te aman! ¿Recuerdas? Y si algo sucede, estoy aquí para ayudar. ¡Está bien! Toma, Blob Aéreo. Toma tu Tum Tum ácido que te da tu mamita para que lo comas. Bueno, no puedo decir que no lo intenté. Quizás aprendan a comer solos. Quizás. Mmm, puede ser. ¡Hola, sí! Tenemos problemas para alimentar a los Blobs. No quieren los Tum Tums ácidos. Ah, prueba ponerte la fruta en la boca. ¿Quieres decir así? ¡No! ¡Wow! ¿Estás bien, B? ¡Había! ¡Tanta! ¡Vámate, Blob! Pero no te comió, ¿cierto? ¡No! ¡No lo hizo! Ese es mi gato valiente. Vamos, necesitamos más Tum Tums ácidos para llenar esas grandes panzas. Puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo. ¡Es hora de alimentarse! ¡Qué bien lo hiciste, Mamá Bee! Ah, gracias. Dato curioso. Las lenguas de los Blobs son como papel de lija baboso. ¡Bien, pequeño Blob! Llevémoslos a ti y a tu familia a casa. ¡Helado Norte! ¡Aquí vamos! ¡Oh, oh! ¿Y ahora qué? ¿Tienen sed? ¿Piquiña? ¿Necesito un masaje de panza? ¿Qué? ¿Qué? Creo que está diciendo, gracias, Mamá. ¡Oh, por nada! ¡Oh! ¡Fattle Bee! ¡Nos estamos acercando al festival! ¡Oh, oh! ¡Bingo Bango sigue tocando! ¡El festival de los faroles no ha terminado! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Blobs aéreos, tápense los oídos! ¡Tápenlos bien, queridos! ¡Ya terminó! ¡Qué bien! ¡Oh! Pero si la música ya terminó, ¡quiere decir que... ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Faroles arriba! ¡Oh, miren eso! ¡Todos soltaron sus faroles brillantes! ¿Faroles asustan? ¡Faroles muy malos! ¡Oh! ¡Flops voladores! ¡No! ¡Los faroles están asustando a los Flops! ¡Aléjense de mis bebés! ¡Faroles, aléjense de mis niños! ¿Ah? ¿Qué pasó? Olvidé que los faroles hacían eso. Cuando aterrizan o chocan con algo, explotan. Con un sonido gracioso. Así no dejan desorden en ningún lado. ¡Pero hay demasiados faroles! ¡Tenemos que deshacernos de todos! Antes de que los Blobs aéreos vuelvan a tomar el camino equivocado. Pero si hacemos explotar los faroles, arruinaremos el festival de los faroles. ¿Qué hacemos? Pensemoslo bien. Bueno, pensemos. Si hacemos un camino para que los Blobs aéreos pasen volando, no tendremos que hacer explotar todos los faroles. Solo unos cuantos. ¡Sí, sí! ¡Buena idea! Usaremos a Bloqueo, mi deseo escudo. Él puede crear un camino haciendo explotar los faroles. ¡Eso es! ¡Hagámoslo! ¡Sip, sap, sí! ¡Te elijo a mí! ¡Despierta, Bloqueo! ¡Deseo hasta realidad! Pónganse detrás de mí todos. Bien, Cúmulo. Hagamos explotar faroles luminosos. ¡Está bien! ¡La mejor amiga de mamá se está encargando de esos faroles feos y malos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Blobs aéreos, todo está bien. Escuchen a su mamá y síganme al helado norte. El cielo claro hoy se ve Hay que olvidar el drama Al lugar hay que llegar Mejor escuchen a su mamá De esta familia el líder soy Lo que vas a ser tú Es con el viento iré a volar Haciendo uu 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 Buen trabajo bloqueo No hay nada de que preocuparse Blobs aéreos Regresa a tu lugar Lo logramos Si les mostramos a sus faroles Quien manda Ahora nada impedirá que mis Blobs aéreos lleguen a casa En el helado norte Esas son Nubes de tormenta No A mis bebés no les gustan Una mamá se da cuenta de esas cosas Aterricemos mientras pasan Buena parada Esto es malo Las nubes de tormenta se están moviendo Por arriba y por debajo O sea que nos están rodeando No, no creo eso Mira El camino está libre en el cañón rocafilada Pero no permanecerá así por siempre Debemos irnos No lo sé, Vera Sí, dice que los Blobs se asustan fácilmente Y esas rocas afiladas son aterradoras Y ese trueno también Tenemos que pensar en una forma de calmarlos Lo sé Le pediré a por aquí que toque música relajante Eso debe mantener a los Blobs aéreos calmados Por aquí te necesito Sip, sap, sí, te elijo así Despierta por aquí Deseo hasta realidad Hola por aquí Necesitamos música que nos ayude a guiar los Blobs a través del cañón rocafilada Sí, es demasiado suave Tenemos que darnos prisa Bueno, bueno, necesitamos música que los haga aletear para que nos sigan Música más rápida para aletear en camino Los flops aéreos son lo mejor Bebé flopsito y los demás suenan Llamado Blop Ya casi estamos por pasar Pero algo más nos falta hacer Atravesar ¡El helado norte! ¡Llegamos! Ahora sé por qué lo llaman el helado norte Ayudamos a los flops aéreos a llegar a su casa ¿Alguien quiere un tom tom ácido? Menos lengua de papel de liga, por favor Estoy tan orgullosa de ti, Bee Fuiste una gran mamá Gracias, Vera Aunque el deseo poder de a mi lado acabará pronto Y los blobs aéreos ya no me verán más como su mamá Baro B, el poder de a mi lado no dura tanto Se agotó hace mucho ¿Sí? ¿Entonces los blobs aéreos me aman por ser yo? Sí Igual que te quiero yo, Baro B ¿Qué pasa, bebé? ¿Qué? ¿Qué pasa, bebé? Me encanta sentir el viento en mi pelaje Personalmente, Baro B, me encanta sentir el viento en la cara Creo que es hora de nuestra fantástica Vuelta en Caída Libre ¡Hagámoslo! Eres la mejor, Kumulo Tienes razón Ciudad Arcoiris está extra linda hoy, Kumulo ¡Guau! ¡Esto es espectacular! ¿No sería grandioso que todos en Ciudad Arcoiris pudieran ver la vista desde aquí? Bueno, eso me recuerda Estoy trabajando en una sorpresa especial para todos en Ciudad Arcoiris ¿Hiciste una galletita de pescado gigante? ¡Oh, Vera, gracias! Aunque si me como esa galletita gigante yo solo rompería el récord mundial Y no quedaría suficiente para el resto de la ciudad Así que creo que no pensaste esto muy bien, Vera De hecho, estoy haciendo algo mejor que eso Está más adelante ¡Esto es increíble, Vera! ¡Me encanta! ¿Qué es? Es mi fantásticamente fabuloso bote floti ¡Oh, ya entiendo! Es un bote que flota Sí, arriba en el cielo Lo construyo para que todos puedan ver el reino arcoiris como nosotros lo vemos Como cuando volamos contigo, Cúmulo Bueno, solo debo terminar unos últimos detalles ¿Necesitas ayuda? Estoy bien, yo puedo ¡Oh, grandioso! Yo también debo terminar algo ¡Hola! ¡Galletitas de pescado! ¡Están buenas! Está bien, yo puedo 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 ¡Gracias, Cúmulo! Bueno, ya está listo 101 formas de comer galletitas de pescado Es un récord mundial Lo logré Bueno, ¿y qué te parece? Pues podrían haber sido 102, pero... ¡Oh, por qué no! ¡Claro que haré 102! ¡Ya regreso! Está bien, pero no te demores mucho Estamos listos para despegar ¡Hola, Vera! ¡Hola, Mila! ¡Hola, Rocky! ¿Ese es tu bote, Flotty? ¿Podemos pasear en él? ¿Podemos? ¡Por supuesto! Ustedes serán nuestros primeros pasajeros ¿Cómo flota este bote? Es fácil Primero, debo girar el rotor izquierdo Luego, el rotor derecho Y luego, debo levantar la palanca para subirlos hasta arriba Y ahí es cuando coloco el freno de seguridad para que el bote, Flotty, no salga volando Oh, está bien Bueno, entonces a pasear ¡Ven, Rocky! ¡Prepárense para el despegue! Rotor izquierdo arriba ¡Está muy ajustado! Está bien como lo puedo hacerlo sola Pero necesitaré la llave inglesa Aplico un poco de presión ¡Oh, eso es! Así está bien Ahora el rotor derecho ¡Andando! ¡Oh, Bartleby! Justo a tiempo Observa esto Levantando la palanca ¡Ahora! ¡Guau! ¡Tu bote Flotty de verdad está flotando, Vera! ¡Sí! ¡Tal como lo planeé! Nunca había visto un bote Flotty como este Pero en cuanto a botes Flotty El tuyo es el que más flotty ¡Gracias, Bartleby! ¡Esto es asombroso! ¡Mira cómo flota! Está flotando más alto De lo que pensé que flotaría ¡Sí! Y sigue subiendo más Y 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 más arriba ¡Oh, ya hay freno de seguridad! ¡Salió flotando! ¡Parupi! ¡Rápido! ¡Párate en mi cabeza! ¡Guau! ¡Sujeta la soca! ¡La tengo! ¡La tengo! ¿Qué es lo opuesto de... ¡La tengo! ¡No la tengo! ¡Ese es el mejor paseo del mundo! Instalaste un botón de vuelve a bajar, ¿verdad, Vera? En realidad... No, Parupi No lo hice ¿Y ahora cómo vamos a bajar a Mila y a Mila? Y a Rocky Necesitamos que Cúmulo vuele hasta allá y los baje ¡Cúmulo! ¡Oh, Cúmulo! ¡Oh, Cúmulo! ¡Oh, qué extraño! Cúmulo siempre aparece cuando la llamas Será mejor que la busquemos ¡Cúmulo! Disculpe ¿Ha visto a Cúmulo? Sí Una nube blanca y suavecita Como de este... ¿Este tamaño? Una nube blanca suavecita de este tamaño, dices Bueno, hay algo en los arbustos que se ajusta a esa descripción Sí, esa podría ser Cúmulo, tal vez Gracias por la ayuda ¡Vamos, Parupi! ¡Cúmulo! ¿Por qué te escondes? ¡Oh, Vera! ¡Oh, wow! ¡Este bote flotí es increíble! ¡Nos divertimos mucho! ¡Hola, chicos! Parece que se están divirtiendo mucho allá arriba De todas formas, tenemos que bajar el bote flotí Por si algo sale mal Mila y Rocky están en problemas ¡Tenemos que volar hasta el bote flotí! ¿Puedes subirnos hasta allá, Cúmulo? ¿O Cúmulo se hizo más pequeña o nosotros? ¡Más grandes! Algo está diferente No podrás subirnos después de todo hasta allá ¡Cúmulo! ¡No te vayas! ¡Guau! ¡Mira! ¡Se están cogiendo mucho! Y está lloviendo Nunca la había visto hacer eso Yo tampoco Pero por suerte para ti Tienes esas lindas botas amarillas Esto es serio, Parupi Necesitamos deseo ayuda ¡Al árbol de los deseos! ¿Pero cómo crees que vamos a llegar sin Cúmulo? Esto no te va a gustar, Bee Tendremos que usar Los pies Verá, qué graciosa Muy graciosa Espera, ¿en serio? Listo, Bee En sus marcas ¡Listos! ¡Fuera! ¡Oye, espérame! ¡Pero no! ¡Apúzito! Debimos tomar el autobús Creo que el autobús no llega al árbol de los deseos Sí, debemos hablar con el Rey Arcoíri sobre eso ¡Ahí está! ¡Por fin! Ahora solo debemos llegar a la cima ¡Debería ser fácil! ¡Lo logramos! No realmente, Parupi ¡Oye, llegamos! ¡Ay, casi! ¡Esta tiene que ser la cima! ¡Solo un poco más! ¡Lo logramos! Estoy muy orgullosa. ¡Oh, sí! ¡Gracias, Vera! ¡Sí! ¡Necesitamos deseo ayuda! Vera, Barrowby, ¿qué pasa? Mi bote Flutty se fue volando con Mila y Rocky en él. Y cúmulo comenzó a llover y a encogerse. Y luego cúmulo se fue, pero la encontramos. Y no cabíamos en ella y luego se cayó y... Y luego caminamos hasta acá y apenas puedo. Respirar. ¡Ah, buena idea! Está bien. Sentémonos. Y vamos a pensar. Muy bien, Vera. ¿Cómo puede ayudarte el Árbol de los Deseos? Primero, tenemos que poner a Mila y a Rocky a salvo en el suelo. Están atrapados en el bote Flutty. Pero el problema es que no podemos bajarlo sin cúmulo. ¿Y qué le pasó a Cúmulo? Ella se hizo súper pequeña. Tan pequeña como nosotros. Y luego salió huyendo. Y tenemos que encontrar a Cúmulo y poner a salvo a Mila, a Rocky y a mi bote Flutty. El Árbol de los Deseos te ha escuchado, Vera. Es hora de buscar tus tres deseos. ¡Estoy lista! Arbolito de los Deseos, por favor, compartirlos. ¡Quiero! ¡Ah! 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 Arbol de los Deseos, compártelos. Tus deseos, un, dos, tres. ¡Arbol de los Deseos, compártelos! ¡Dime! Que tu magia yo quiero ver. ¡Estoy lista! ¡Ah! 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 Con tu magia, Árbol de los Deseos, compártelos. ¡Espera a ver qué dice la Deseopedia sobre sus poderes! El primero es Floto. ¡Floto! ¡Increíble! Es un deseo burbuja que puede llegar tan alto como necesites llegar. ¡Perfecto! Tenemos que subir tanto como el bote Floty, por favor. ¡Floto! Este es Zumi, un Deseo Telescopio. ¡Zumi! Zumi te ayuda a ver objetos muy pequeños que estén lejos. ¡Como un acúmulo pequeñita! ¡Bienvenido a bordo, Zumi! Es fácil ver que serás de gran ayuda. ¡Para, para, para! ¡Zum, Zum, Zumi! A este lo estaba esperando. Él es Spongey, uno de los deseos más singulares. Spongey es muy pequeño. Necesitamos a Zumi para verlo. ¡Spongey! ¡Oh, Spongey es tan lindo! ¿Tu deseo poder es ser adorable? Sí, lindo y pequeño, pero muy potente. No se engañen por su tamaño. ¡Spongey es súper poderoso! Durante su proceso de Deseosmosis, Spongey puede absorber montones de agua y luego verterla por su epidermis porosa. En otras palabras, Spongey puede exprimirse. ¡Exacto! Solo recuerda gritar, ¡Spongey, exprime! Estoy segura de que todos serán de gran ayuda. No puedo esperar para verlos en acción. Sub-Zip-Zila, vengan Deseos a mi mochila. ¡Sí! Buena suerte, Vera. Gracias, Zee. Ven, Paro-Bee. Vamos a buscar a Kumulo. Gracias, Árbol de los Deseos. ¡Wiki-Bee! ¡Mila y Rocky! Oye, allá están Vera y Paro-Bee. ¡Hola, chicos! ¡Mila! ¡Rocky! ¡Vamos por ustedes! No te preocupes por nosotros, Vera. ¡La estamos pasando genial! ¡Y la vista es espectacular! ¡Tarán! ¡Ahora no puedo ver nada! ¡Oye, desaparecieron! Están atascados en esa nube. Mejor vamos ahí antes de que algo salga mal. ¡Hora de mi primer deseo! Zip-Zap, sí te elijo a ti. ¡Despierta, Floto! ¡Deseo hasta realidad! Floto, tenemos que llegar hasta el bote Floty. ¡Ajá! Llévanos hasta allá, Floto. Todas estas nubes se ven igual. ¿En cuál se esconden Mila y Rocky? No lo sé, pero tienen que estar en alguna parte. Estoy muy aburrida. ¿Y para qué es esta cosa? ¡Guau! ¡Oh! 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 Solo Cúmulo puede volar tan rápido. Floto, gracias por tu ayuda. Pero tenemos que volver a bajar. Debemos encontrar a Cúmulo. Gracias por llevarnos, Floto. ¡Hora de regresar a mi mochila! Muy bien. Este es el último lugar donde vimos a Cúmulo. Cuando lloraba. Oye, mira, Vera. ¡Yarquitos! Deben ser lágrimas de nube. Cúmulo debió irse por aquí. ¡Vamos! El rastro se detiene aquí. ¡Cúmulo! ¿Dónde estás? Creo que nunca la encontraremos. Buscamos en todas partes. No llores, Vera. Hallarás la forma. Siempre lo haces. Oh. Bueno. Gracias, Bee. Pero no estoy llorando. ¿Una gota de lluvia? ¿Cómo la debe estar cerca? ¿Pero en dónde? Bueno. Debió encogerse tanto que no la podemos ver. Pero quizá haya un modo de encontrarla. ¡Hora de mi segundo deseo! ¡Zip-Zap-Zip de Lingua-Zip! ¡Despierta, Zumi! ¡Deseo hasta realidad! Hola, Zumi. ¿Puedes ayudarnos a encontrar a Cúmulo? Está en alguna parte de este árbol. ¡Zum-Zumi! Y ahora, ¡expándete! ¿Qué ves, Vera? ¿Puedes ver algo? Aún nada. Solo muchas hojas. ¡Cúmulo! ¡Ahí estás! Gracias, Zumi. ¡Yo sigo desde aquí! ¡Vuelve a la mochila, por favor! ¡Paga-paga-paga! ¡Para-paga-paga-paga-paga! Me alegra que estés a salvo, pero... Por favor, no te escondas, Cúmulo. Te necesito. ¡Mmm! Sé que no te pedí ayuda con el bote, Flotty. Es que... A veces creo que puedo hacer todo sola. Así soy yo. Pero me equivoqué. Lo siento, Cúmulo. Necesito tu ayuda. Sí, yo también. Te extrañamos, Cúmulo. ¡Vamos, Cúmulo! ¡Eso es! No puedo bajar el bote flote y poner a salvo a Mila y a Rocky sin ti. ¡Rocky! ¿Quieres ir todavía más rápido? ¡Tú! ¡Sí! ¡Tenemos que hacerte grande otra vez! ¡Y rápido! ¿Cuál es el plan, Vera? Solo me queda un deseo. ¡Spongy! ¿Cómo puede ayudar a Spongy a Cúmulo? Creo que tengo una idea. Pero tendremos que buscar agua. ¿Estás lista, Cúmulo? ¡Hora de mi último deseo! ¡Zip, zapsi! ¡Te elijo a ti! ¡Despierta, Spongy! ¡Deseo haz de realidad! ¿Tienes, Spongy? Vamos a esponjarnos un poco. ¡Como nuevo! ¡Guau! ¡Eso es mucha agua, Spongy! ¡Oh, Spongy! ¡Bien, Spongy! ¡Debes venir aquí donde está Cúmulo! ¡Eso es! ¡Con calma! ¡Bien, Spongy! ¡Exprime! ¡Ahhh! ¡Cúmulo! ¡Qué bueno que vuelvas a ser como antes! ¡Te ves mejor que nunca! ¡Gracias por tu ayuda, Spongy! ¡Sup, zipsila! ¡Deseos a mi mochila! ¡Gira, Paro y B! ¡Mírenos! ¡Gracias! ¡Eso no se ve seguro! ¡Guau! ¡Esto es fantástico! ¡Vamos, Cúmulo! ¡No tenemos tiempo que perder! ¡A flotar, Cúmulo! ¡Adiós! ¡Oye, yo quiero probar eso! ¡No me malinterpretes! ¡Me sigo divirtiendo mucho! ¡Pero se me están cansando los brazos! ¡Yo quiero hacer eso cuando crezca! ¡Bien! ¡Está el momento de parar! ¡Ya vamos, Mila! ¡Más rápido, Cúmulo! ¡Más rápido! ¡Hola, Mila! ¡Hola, Rocky! ¿Cómo están? ¡Genial! Pero creo que ya nos cansamos del bote Plotty. ¡No pares, Cúmulo! ¡Quédate con ellos! ¡Mila! ¡Rocky! ¡Necesito que se suelten! ¿Sultarnos? ¡No se preocupen! ¡Nos encargaremos! ¡Está bien, Vera! ¿Listos? ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Las nubes son súper esponjosas! ¡Gracias, Vera! ¡Ese fue un paseo muy divertido! ¡Por nada! ¡Pero no lo habría logrado sin la ayuda de Cúmulo! ¡Sí! ¡Gracias, Cúmulo! ¡Un viva para la mejor nube del cielo! ¡Sí! ¡Así se hace! ¡Estoy bien! ¡Gracias de nuevo, Cúmulo! ¡Vamos, Rocky! ¡Practicaremos parkour! ¡Gracias, Cúmulo! ¡Estuviste fantástica! ¡Sí! ¡Buen trabajo, Cúmulo! Bueno, Vera, parece que salvamos el día otra vez. Excepto que... el Bote y Flotty se rompió. ¿Puedes repararlo, Vera? ¡Sí puedo! ¡Con la ayuda de alguien especial! ¡Sí! ¡Pásame la llave, por favor! ¡Gracias, Cúmulo! ¡Una sola fila, por favor! Disfruten el paseo. Las manos dentro del globo todo el tiempo. Siguiente. ¡Bien! Disculpen, mini ayudantes, pero deben tener esta altura para subir. ¡Muy bien, papá! ¡Muy astutos! ¡Todos a bordo! ¿Cómo se ve, Vera? Casi listo, Bee. Solo necesito una última cosa. Muy bien, Cúmulo. Tú puedes hacerlo. ¡Sí! ¡Así se hace, Cúmulo! ¡Zap y listo! No seas tímido. Ven aquí. ¡Oh, mírate! ¡Tan cálido y brillante! ¡Me encanta abrazar a los deseos! Y les encanta que los abracen. Sobre todo si eres tú, Vera. El cariño los hace fuertes y felices. Les hace bien. Sabes tanto de los deseos, sí. Me encanta estudiarlos. Aprendo algo nuevo cada día. Todos saben que los deseos son geniales, pero estas herramientas son sorprendentes. ¡Son sorprendentes! Como esta. Y esta. Y esta. Y esta es súper genial. ¡Uy! Sé para qué es esta. ¡Gato ninja, adelante! ¡Ja, ja, ja! ¡Poder ninja, gato uno! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah! ¡Meow! ¡Cuidado! Este Zingy Zapper tiene muchos usos. Yo aún estoy aprendiendo a dominarlos. Aún aprendiendo. Entendido. ¡Au! El Zingy Zapper tiene mucha energía zapi pegajosa. Hace que los deseos se peguen a él así. ¡Wala! ¡Waza! ¡Win! ¡Win! ¡Oh! Yo lo uso para mover muchos deseos a la vez. ¡Wala! ¡Waza! ¡Win! ¡Genial! ¿Puedo probar? ¡Por favor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Puedo! ¡Por favor! Lo siento, BattleBee. Pero el Zingy Zapper es muy poderoso para que lo uses como juguete. ¡Oh! De acuerdo. Hay algo que podrías hacer para ayudarme. Un deseo llamado Heightsy está escondido en mi estudio. ¿Podrías encontrarlo y traérmelo, por favor? ¡Seguro! BattleBee le encuentra deseos. Ya está en camino. Heightsy, sé que estás por aquí. ¡Sal ya, sal ya, pequeño escurridizo! ¡Seguro! ¡Allí estás, Heightsy! ¡Ajá! ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya sé que puedo usar para encontrarte. ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá, ja, ja! ¡El atrapa deseos más genial está aquí! ¿Cómo dijo Si que lo hacía funcionar? ¿Woolywinga-wa? ¿Wallywinga-woo? ¿Wiggle-wumble-wee? ¿Wallabusa-wim? ¡Ah! ¡Ah! ¡Woolywinga-wa! ¡Wallywinga-woo! ¡Wiggle-wumble-wee! ¡Wallabusa-wim! ¡Wallabusa-wim! ¡Oh! ¡Piu! Creo que me olvidaré de ese Zingy Zapper de ahora en adelante y... para siempre. ¿Ah? ¡Oye! ¡Veo, veo con mis ojitos gatunos a Heightsy! Parolby, ¿estás bien? Oye unos gritos ninja. Después un golpe, un choque, y luego un grito. ¡Oh! ¡Hola, Vera! Estaba viendo unas notas de Zingy y encontré a Heightsy. Está allá en la mesa. ¿Acaso eso es un cuaderno? ¡Oh, sí! Estoy tomando apuntes de los deseos. Todas las cosas interesantes que Zingy nos contó hoy de los deseos. Y deseo leerlos en casa. ¿A dónde deberíamos ir ya, no crees? Digo, ahora mismo. Prueba esta nueva deseo hamaca. Es que, Nelsi, debo irme. No me puedo quedar todo el día. ¡Vamos, Vera! ¡Adiós, sí! ¡Adiós! Creo que está listo para irse a casa. ¡Adiós, sí! Adiós, Vera. Nos vemos luego. Mi Zingy Zapper. ¿En el suelo? ¡Qué extraño! ¡Sí! ¡Tolá! ¡Ay, sí! ¡Ahí estás! ¡Tolá, olá! Te llevaré con los otros deseos. ¡Eso es! ¿Todo está bien, Vi? Nunca habías pedido volver a casa con tanta energía. ¿Energía? ¿Qué? ¡No, espera! ¡No! Solo quería venir a leer nuestros apuntes, los de nuestra visita, así. ¿Por qué no tomas un descanso? Podemos jugar al guava. ¡Genial! ¡Ya bajo! ¡Oh, no! ¡Esto no es! ¡Oh, no! ¡Despegate de mí! ¡Ya mismo! ¡Miau! ¿Qué son todas esas cosas que traes, Vi? Oh, oh, ¿quieres jugar a algo, cierto? Esta es mi silla de juegos y mi cojín de juegos. Los uso para jugar, verá. ¡Perfecto! Tu cojín puede ser una de las... ¡Dum, dum, dum! ¡Isla de lava! ¡Todo el piso es lava! ¡No podemos tocarlo! Y estas islas son el único lugar seguro para caminar. ¡Misla está bien justo aquí! ¡No, no lo está! ¡Te estás hundiendo en lava! ¡Rápido, Vi! ¡Rápido! ¡Oh, sí! ¡Oh, comodito! ¡Oh, acocheado y dobladito! ¡Battle, Vi! ¡Los cojines son para el juego! ¡No, alto! ¡Te pegarás a mí también! ¡Todo se está pegando a mí! ¡Oh, pobre mi compañero! ¡Está bien, tranquilo! Claro, tranquilizarme. No hay problema. Tranquilo como un lago. ¡Menos tranquilo! ¡Mucho menos! ¡Oh, oh! Es mejor que salgas antes de que todo en la casa se te pegue. Solo camina suave y lento. Y no toques nada. ¡Sí! ¿Quieres decir caminar como un gato, ninja? ¡Soy experto en eso! ¡No puedo salir a pasear sin las botas, ¿cierto? Creo que estoy atorado. ¡Auxilio! ¡Oh, lo siento! Olvidé lo pegajoso que eras. ¡Oh, mírame! ¡Era un gato y ahora soy una bola de gato! ¡Una bola gigante de gato con todo! Lo arreglaremos. Solo sígueme caminando despacio y con cuidado. ¡No puedo hacerlo! ¡Soy una bola gigante que no para de rodar! ¡Y ahora estoy girando! Quizá pueda rodarte y... ¡No, no, no! ¡No me toques o quedarás pegada! ¡Oh, cierto! ¡Sin tocar! ¡Qué situación tan pegajosa! Quizá sí pueda ayudar. ¡Cómolo! ¡Ven acá! ¡Hola, Cúmulo! Hay que llevar a Baro B hasta el Árbol de los Deseos rápido. ¿Puedes rodar hasta Cúmulo B? ¡Gran! ¡Gran rueda que no rueda! ¿Cómo vamos a llegar al Árbol de los Deseos? ¡No te preocupes, B! ¡Encontraré el modo! Solo tengo que... ¡Barobie, para! ¡No puedo! ¡Sigue esa bola de gato! No, no, la mini ayudantes, quizá puedan ayudar ¡Cuidado! ¡Atrápenme! Eso estuvo cerca ¡Losito, mi culpa! ¡Ya está pegajoso! ¡Es un poco pegajoso! ¡Atrápenme! ¡Buddle Beast está siendo cada vez más grande! No hay manera de llevarlo al árbol de los deseos ahora ¡Necesito deseo ayuda! ¡Vámonos, Cúmulo! ¡Gracias, Cúmulo! ¡Sí! ¡Necesito tu ayuda! ¡Tengo un gran problema! ¡Yo también tengo un problema! ¡Mi Zingy Zapper ha perdido todo su poder Zappy! ¡Y no encuentro a Heizy! ¡Necesito ayuda! ¿Y Barol Vigil encuentra deseos? ¡No está aquí! ¡Está en problemas! ¿Qué pasó? ¡Ahora es una gran bola de cosas y se hace más grande! ¡Todo lo que toca se le queda pegado! ¡Inmensa gravedad! ¡Sentémonos y pensemos en esto! ¿Cómo te ayuda el árbol de los deseos? ¡Bien! Primero necesito un deseo para atrapar a la esfera Barol V. ¡Después, otro que pueda despegar todas las cosas que están pegadas en él! ¡El árbol de los deseos te ha escuchado! ¡Es hora de darte tus tres deseos! ¡Estoy lista! ¡Arbolito de los deseos grandiosos! ¡Por favor, quiero compartir deseos! ¡Por favor, quiero compartirlos! ¡Por favor, quiero compartirlos! ¡Arbol de los deseos! ¡Compártelos! ¡Tus deseos! ¡Un, dos, tres! ¡Arbol de los deseos! ¡Compártelos! ¡Con tu magia! ¡Yo quiero vivir! ¡Tus deseos! ¡Vename! ¡Deseos! 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 ¡Con tu magia! ¡Arbol de los deseos! ¡Excelentes deseos, Vera! ¡Veamos qué más podemos saber de ellos! ¡Oh, deseopedia! ¡No! ¡Quiero ser! Tu primer deseo es... ...elongui. Es un deseo que puede hacerse súper largo... y también encogerse muy rápido. Hum. Elongui es súper elástico. Eso podría ayudarme a atrapar la esfera Bottle Bee. ¡Quiero ver los resultados! Ahora, ¿dónde está tu segundo deseo? Ah, Glooboo. Es un deseo pegajoso que hace que se le pegue todo lo que esté en su camino, sin importar de qué esté hecho. Eso es un poco feo, pero me ayudará a despegarlo todo. Y tu tercer deseo es Sisu. Este deseo es como una batería que puede recibir y dar energía. No sé cómo una batería pueda detener a Barobee, pero encontraré el modo. ¡Gracias, sí! Y gracias a ti, Árbol de los Deseos, por compartir tus deseos. ¡A salvar a mi mejor amigo! ¡Debo irme! ¡Buena suerte, Vera! ¿Está cómodo, Su Majestad? ¿Tiene suficiente comida y bebida? ¡Oh, sí! Es delicioso. Ahora, ¿cuál es la sorpresa que tienes para mí? Solo un entretenimiento obligatorio para su próximo evento real. Ahora, por primera vez en el mundo, les presento las nuevas hazañas acrobáticas de los Grismos de Griselda. ¡Con música compuesta por mí, Griselda! No está mal. ¿Dónde estás, Barobee? Eres muy grande para esconderte. ¡Te encontré! ¡No! ¡Allá voy, Barobee! ¡Ah! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Y ahora, para el gran final, una pirámide de Grismos. ¡Gato bola pasando! ¡Ah! ¡Maleduscado! ¡Oh! ¡Hola, Baron B! ¿Quisieras comer algo? ¡Sí, por favor! ¡Tantas vueltas me han dado hambre! ¡Mi comida! ¡Ah! 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 ¡Viene aquí, voy! ¡Mis refrescos! ¡Hola, frují! ¡Mi frujincito! ¡Miau! ¡Miau! ¡Rey Arcoiris Griselda, no dejen que la esfera los toque! ¡Miau! ¡Aquillo, Vera! ¡Hora de mi primer deseo! ¡Zip, zap, sí, te licen! ¡Ah! ¡Despierta, Longy! ¡Uh! ¡Deseo alta realidad! ¡Muy bien, Longy! ¡Juguemos a las atrapadas con Baro! ¡Uh! 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 Baro! ¡Viva hacia el Castillo Arcoiris! ¡Miaaaaaaah! ¡No, no, no! ¡Nos detuvimos! ¡Nos detuvimos! ¡Al fin algo sale bien! ¡Hable demasiado pronto! ¡Incluir a Vera y a Baro en el show sería genial! ¡Lo sé! ¡Mmm! Jamás pensé que así dejarías de rodar, pero funcionó, gracias a Lonky. ¡Ahora a tu lugar! ¡Esperen! ¡Alto! ¡No toquen la esfera Baro, o se pegarán! ¡No pudiste resistirte, ¿o sí? ¡No pudiste! ¡No te preocupes! ¡Ahora que la detuvimos, sé cómo despegar todo de la esfera! ¡Glubu, te necesito! ¡Zip-Zap-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip! ¡Despierta, Glubu! ¡Deseo hasta realidad! ¿Estás listo, Glubu? ¡Es hora de rodar y ponerse pegajazo! ¿Me ayudan a llevar la esfera Baro hacia Glubu, pero sin tocarla? Haría los honores, Rey Arcoiris. ¡Brillante! ¡Azul! ¡Eso me encantaría! ¡Bien ahora! ¡No! ¡Dos! ¡Tres! ¡Con fuerza! ¡Bien ahora! ¡Está funcionando! ¡Glubu está despegando todo de Barobi! ¡Wii! ¡Oh, mi frukibukicito! ¡Estás a salvo! ¡Si quieres pegarte a alguien que sea a mí, ¿está bien? ¡Fusionó! ¡Soy libre! ¡Hurra! ¡Fusionó Barobi! ¡Glubu lo hizo! ¡Estoy tan feliz de que esto haya terminado! ¡Estoy tan feliz de que esto haya terminado! ¡Ya me puedes soltar! ¡Estoy tratando! ¡Esto está mal! ¡Mal! ¡No porque seas tú, yo te amo! ¡Pero esto está mal! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Hay mucha energía, Zapi! ¡Pegajosa! ¡Oh! 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 ¡Mucho mejor! ¡Ah! ¡No de nuevo! ¡Ah! 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 ¡Oh, esto es nuevo! ¿Qué pasó? ¡No, lo sé! ¡Pero, estamos despegados! ¿Más o menos? ¿Sí? Ah, ¿qué estará pasando afuera? Toda esta energía, Zappi, me recuerda a algo. ¡El Zappi Zapper, sí! ¿Qué está pasando? ¡Motones voladores! ¡Esa bola es inmensa! ¡Hola, Zee! ¡Pera! ¿Qué está pasando? ¡No pude deshacerme de la energía Zappi pegajosa de la esfera! ¡Parece que todo el reino se pegó a la bola! ¡Incluso ustedes! ¡Me dieron los deseos! ¡Foxia! ¡Fabuloso! ¡Esa bola Zappi pegajosa se ha vuelto tan fuerte que absorberá todo el poder del árbol de los deseos! ¡Eso traería desastre a todo el reino arcoiris! ¡Sí! ¡Yo sé lo que está causándolo! ¡Tiene que ser tu Zingy Zapper! ¡No puede ser! ¡No está funcionando! ¡No tiene carga! ¡Oh, sí! ¡Acerca de eso! ¿Recuerdas que dijiste que no debía usar el Zingy Zapper? Bien, creo que ese me cargó de energía Zappi pegajosa y desde entonces todo en el reino se me queda pegado. ¡Oh! Se siente bien decirlo. En serio. ¡No! ¡Atrás! ¡Te pondrás pegajoso! ¡Mi Zingy Zapper! ¿Qué hacemos ahora? ¡Aún tengo mi tercer deseo, Zizu! ¿Pero cómo puedo usarlo para arreglar esto? ¡Necesito un momento! ¡Ya regresamos! La energía Zappi pegajosa es lo que mantiene unida la bola. ¡Tengo una idea! Zizu puede absorber la energía de la esfera y devolvérsela a Zingy Zapper. Y la esfera se desarmará y seremos libres. ¡Brillante idea, Vera! Eres una criatura mágica. Siempre lo supe. ¿Está bien, Zizu? ¡Hagámoslo! ¡Zip Zap Zip, te elijo a ti! ¡Descienda, Zizu! ¡Deseo, haz de realidad! Hola, Zizu. ¿Estás listo para una recarga? ¡Genial! Necesito que te cargues con toda la energía Zappi pegajosa de la esfera Bottle B. ¡Mmm! 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 Lo estás haciendo genial, Zizu. Pongamos la energía Zappi pegajosa donde pertenece. ¿Preparados, Zizu? ¡Ahora! ¡Mmm! ¡Mmm! Aquí tienes. Lamento lo del Zingy Zapper. ¡Oh, la luz! 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 ¡Oh, me siento genial! Muy buen trabajo los dos. ¡Gracias! Todo ha vuelto a ser como era antes. Gracias a ti, Vera. Por nada, Rey Arcoiris. Y mi Zingy Zapper funciona mejor que nunca. ¡Jamás volveré a jugar con esa cosa! ¡Ni con ninguno de tus aparatos! ¡Nunca jamás en la vida! Puddle Bee, pensé que te habías cansado de ser pegajoso hoy. ¡Oh, sí! ¡Pero será antes! ¡Esto es ahora! ¡Mimos gatunos! ¿Revisión de pegado? Um, Bee. ¿Revisión de pegado? Sí, aún estoy bien, pero siempre estaré pegado a ti, Vera. ¡No! ¡Brrr! ¡Brrr!